Hola de nuevo a todos. Hoy vamos a ver un libro un poco diferente. Usualmente hacemos análisis con preguntas y respuestas, pero este libro es diferente. Bienvenidos todos nuestros estudiantes de español. El libro de hoy es Leyendas de Guatemala, escrito por nuestro orgullo guatemalteco Miguel Ángel Asturias, quien fue un ganador del Premio Nobel a la Literatura en el año 1967. Miguel Ángel Asturias escribió este libro en el año 1930, fue el primer libro que escribió, pero luego el libro que lo llevó a ganar el Premio Nobel de la Literatura fue El Señor Presidente, el cual es un libro que recomiendo también. Inclusive lo recomiendo aún más a los estudiantes de español porque el libro Leyendas de Guatemala está escrito en un estilo literario de prosa. Es mucha poesía, es un lenguaje figurativo al estilo maya. Entonces es un poquito complicado, pero aún así, pues sí lo recomiendo por algunas historias que tiene. O para estudiantes que su nivel de español es aún más avanzado. Bueno, primero, ¿qué es una leyenda? Una leyenda es una historia, una anécdota, un cuento que es relatado de generación en generación. Muchos países en regiones diferentes del mundo tienen sus diferentes leyendas y pues son cosas que son contadas de abuelos a padres, a hijos, a nietos, ¿verdad? Y si es verdad o no las leyendas, pues ustedes juzgarán. Yo no creo en muchas de las leyendas que cuentan aquí en Guatemala. Aquí tenemos muchas leyendas que son de aquí de Guatemala o inclusive del área de México y Centroamérica. Por ejemplo, tenemos la leyenda, una de las más famosas, la leyenda de la Llorona, de la Ciguanaba, las cuales no están en este libro, pero sí las que mencionan en este libro y que son muy famosas y populares son la leyenda del sombrerón, la leyenda del cadejo y pues son leyendas muy populares en diferentes regiones de nuestros países, ¿verdad? Lo interesante de este libro es que nosotros contamos las leyendas como lo que son, ¿qué hacen? Miguel Ángel Asturias no cuenta lo que son, el sombrerón, ¿qué hace? Si no cuenta cómo se originó el sombrerón, cómo nació, de dónde vino el sombrerón, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que él está contando. Cuenta un poco de las calles y de la historia de Guatemala y el estilo, su estilo literario en poesía con muchos simbolismos lo hace ver a veces como que fueran un poco de poemas, cuentos, una mezcla de poemas y cuentos. Entonces, este no es un libro de miedo. Muchas veces pensamos, vamos a leer leyendas de Guatemala porque es un libro de miedo, no es un libro de miedo. Si quieren leer un libro de miedo, de anécdotas de Guatemala, yo recomiendo La Calle Donde Tú Vives, escrito por Héctor Gaitán. Me gustó mucho y sí tiene muchas historias que sí pues dan miedo. Pero hoy no tendremos, pues este es el pequeño análisis del libro, no tendremos preguntas y respuestas, solo voy a comentar de la historia que tal vez la leyenda que más me gustó de este libro. Me gustó por su simpleza, es la leyenda del sombrerón. Aquí Miguel Ángel Asturias hace ver la historia como un monje que él recibe una pelota y no está tranquilo porque está viendo la pelota constantemente hasta que la toma, juega con ella y es tentado por la pelota. Y luego llega una mamá y le dice de que su niño perdió su pelota y anda buscando mucho su pelota. Entonces él le devuelve al niño, le tira la pelota y la pelota se vuelve un sombrero, el cual cae encima del niño y el niño se va corriendo y es como que esa pelota es el diablo, el demonio mismo y le cae al niño en la cabeza y así es como nace el sombrerón. Entonces esta es la manera en la que él escribe estas leyendas. Para los estudiantes, como digo, con un nivel más básico de español, yo recomiendo solo leer algunas de estas leyendas como la leyenda del sombrerón que son más simples. Este fin de semana voy a ir a un lugar donde por ser Halloween vamos a tener una representación de las leyendas de Guatemala con la llorona, el sombrerón y todos los protagonistas de nuestras leyendas. Voy a hacer un video de eso y se los mando después. Bueno, recuerden siempre sus clases de español en www.nulengua.com y preguntas, comentarios o sugerencias a nulenguagmail.com. Nos vemos la próxima vez. Que tengan una linda tarde.